La Comunidad La Comunidad La Comunidad Puedo decirte que hace años vengo recopilando muchos pataquines. Los pataquines te cuentan la historia de los dioses yorubas, historia de amor, de luchas internas entre los dioses y fábulas. Los pataquines tienen también un significado dentro de la religión yoruba. Esos significados son más o menos lo que te narra la vida que el iniciado va a tener a través de los años dentro de la religión yoruba. Te puedo hablar también de un pataquín de Ogún, donde Alagüedé, el Ogún mayor, cometió un error en su madre Yembo. Este fue descubierto por el Eguá. Y el Eguá, como es el dios de todos los caminos, el chismoso, el alegre y el niño, se lo contó a su padre, Obátala, y este hizo una salida fuerte y lo descubrió. Algún hace el descubierto le dijo, padre, no me maldigas, yo me voy a maldecir. Mientras el mundo sea mundo, yo trabajaré día y noche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero en el pueblo empezó a suceder que se rompieron las guatas acá, los cuchillos y las demás cosas de hierro. Pero Ogún era el único que sabía el secreto de la fundición. Y deciden los ancianos mandar a buscar a Ogún otra vez y perdonarlo. Y va una mujer en busca de Ogún, o ya en este caso. Pero Ogún abusa de ella y la devuelve al pueblo. Y Yemayá sale también en busca de Ogún. Le sucede lo mismo. Ogún fue más inteligente. Como diosa del amor, marchó al monte a buscar a Ogún, a Dios de la guerra. Ogún le gué, ni tosúo, Ogún le gué. 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 Agua o mano pecha o túmo y chacupón. Ogún le gué, ni a la be, ni a la be, ni a la be. Poderá, ni a la be, ni a la be. Ogún le gué, ni a la be. ¡Gracias! 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 Mónica, 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 Mónica 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, mi familia era increyente, por supuesto. Eran muy católicos. Y me castigaban cuando yo iba a la fiesta, pero yo siempre buscaba una forma de poderme acercar. ¡Suscríbete! ... ... Colón y Calorizan en Camagüario de Maya Colón y en Maya Colón y en Maya Solón y en Maya Solón y en Maya Solón y deusu y en Mayay y en Luis Jogó y en María y en lekór y en María y en Mayay y en mayay ¡Gracias! 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 Bueno, mis inicios fueron aprender a cantar primeramente. ¿Qué me enseñaron? Muchos viejos. Y vieron mis dotes como cantantes, que tenían muchas posibilidades a poder ser un buen Akwon Yoruba. Me enseñó Massimiliano Daz, Felipe Alucha, Liberato, Otilia Mantecón, Mamá Selena Zama, Olufán de I. De aquí en La Habana y en Matanza. Eran personas muy pobres, pero cuando hacían sus fiestas, todos se unían y había de todo para los rosas, y de todo para compartir con todos los que íbamos a la fiesta. ¡Gracias! 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 pero es que este edificio sería hacer ocha, es el Eguá, Ogún, Yoshosi y Oso. El Eguá es principio y fin, es el día, la noche, la risa y el llanto. El perestar y el faro aún no han sido por los siglos, porque el Eguá es todo. Los Eguá son veintiuno, está Laroye, está La Laguana, el Chukiyelú, hay veintiún Eguá. Ochosi, el dios de la cacería, acompañado siempre por Ogún, porque los montes eran muy tupidos y con su machete podía abrir los caminos para poder cazar las piezas que eran sustentos de la familia. Ochosi adquiere un don superior y recibe el H de cada pieza que él apunte con su arco y flecha, siempre será casada. Pero el Eguá, Ogún y Ochosi son los pilares fundamentales, junto con Osun, que representa la persona. Ogún, el mayor es Alaguerde, está Ogún Onile, Ogún Chibiriquí, son catorce. Ogún es el dios de la guerra, Ogún es el constructor del edificio, Alaguerde es el herrero, es el que conoce el secreto del hierro, el que puede trabajar y hacer el cuchillo, el hacha, la flecha, todo lo necesario, y actualmente en la industria, es Ogún el que tiene el secreto de esos metales. Ocuá, Ogún Chibiriquí, Ogún Onile, Ogún Kudākwe, Okihalagwede, Ogún Susulona, Alaheji, A увер��ICO. Marigua ye ye ye, marigua ye ye, okun hacho alakwe de oke. Kwe nimobo nimobo, okun kwe nimobo nimobo, okun hacho alakwe de oke. Oyo yo uncho wo eh, oyo yo uncho wo hitacho, okun alakwe de oke. Kwe nimobo nimobo, okun kwe nimobo nimobo, okun hacho alakwe de oke, okun arere, okun susulona, okun fina malu, okalakwe de, alakwe de, alakwe de, alakwe de, okun kobu kobu, okun shibiriki, okun kudakwe, okalakwe de. Marigua ye ye, marigua ye ye, okun hacho alakwe de oke. Kwe nimobo nimobo, kwe nimobo nimobo, okun hacho alakwe de oke. ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo identifica a Ogún con la brutalidad, con lo brusco, con la guerra, con los momentos inesperados, que eso se llama acobá. En cambio, Ogún no es así. También la paz, la tranquilidad, la alegría, la música. Y por eso, dentro de la música hay cantos que a Ogún lo alegran, como Ogún meyimeyimeyí será, arereo uo. También música de alegría fue la que usó Chum para sacarlo al monte, y le pasó por sus labios la mierda abeja, cosa que él no conocía. ¡Gracias! 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 La centella jardinera del cementerio y el alco iris, que representa los colores de ella. Común necesitaba a su lado una mujer bella y acepta como esposa o ya. Y ella le hace entrega de sus armas para que la acompañara entre la guerra y la cancelía que tenía. Pero entonces sus armas no se las hace de hierro, sino se las hace de cobre. La centella jardinera del cementerio. 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 ¡Aquí es! 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 ¡Apára mis ojos! 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 también existe la maldad, al igual que los hombres, los orichas tienen sus virtudes y tienen sus defectos. Voy a contarte de un pataquín del cuarto rey de Oyo, Shangó. Dios del trueno, bailarín por excelencia, adivino por la gracia de Olofín, mujeriego y percusionista porque el tambor era su día. Un rezo para Shangó. Es la forma de traer a la oricha a divertirse en la fiesta y podemos decir, Oba Ibo, Oba Rey. Ibo fue una tierra de Shangó. Dándole al rey de Oyo una gran fortaleza. Usted es el hombre, la fuerza, el amor, la contenido, alabanzas, a lo dicho. ¡Gracias! 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 Es de aquí de donde nace la rivalidad entre todos los dioses, Shangó y Ogún. Y Oya queda seducida de las danzas de Shangó. De aquí en adelante es la guerrera que acompaña Shangó en todas sus guerras. ¡Gracias! 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 ¿ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi carácter para mí no representa a Ogún. Solo sé que hace 40 años que estoy iniciado en él. Muchos ven a Ogún como una cosa muy fiera porque tiene mucho brillo. Yo soy lo contrario. Yo soy paz, humildad, paciencia, consejero, amigo. Me gusta la música, me gusta el baile. A Ogún le gusta la música, le gusta el baile. Entonces, a mí no me gusta la discusión. Yo soy contrario a todas esas cosas. A Ogún le gusta la discusión. Ahí adquiere la fuerza motriz que lo mueve ante el mundo. Y yo soy todo lo contrario. Hay personas que, cuando conocen a estos dioses, toman el arquetipo de los dioses y los representan. Yo no he tomado todavía el arquetipo de Ogún. Pero creo que lo he tomado también a mi forma de cantar, de transmitir el amor, de transmitir la alegría, de transmitir, no el llanto, sino de transmitir la humildad. Y para mí, Ogún ha sido, y es, la fuerza vital mía. Es también un Dios dócil, sencillo, amable, amoroso. Y yo lo quiero demasiado. ¡Gracias! 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 Más chévere, meneche, meneche, meneche. Más chévere, 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 meneche.